Para que colase así. Y nosotros vamos a seguir ahora con una serie de citas de Ellen White extraídas del libro Profetas y Reyes. Es un libro interesantísimo, donde se coge una parte del Antiguo Testamento y se dan unas descripciones extraordinarias de esos eventos y de las enseñanzas que podemos llegar a extraer de allí. Pero que lo que hemos puesto aquí tiene la connotación sobre todos los temas que hemos venido presentando. Vamos a empezar por esta página 156 donde nos dice Había visto que Dios había dado al apóstata Israel terribles evidencias de cómo considera a los que desechan las obligaciones de su ley. Está hablando, ya lo veis aquí, Ococías. Ococías había obrado como si esas pavorosas realidades fuesen cuentos ociosos. En vez de humillar su corazón delante del Señor, había seguido a Baal. ¿Quién es Baal? La divinidad de los cananeos que simbolizaba, bueno, que en verdad representaba a Satanás. Y por fin se había atrevido a realizar su acto más audaz de impiedad. Lleno de rebeldía y negándose a arrepentirse, murió Ococías conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. El profeta. La historia del pecado del rey Ococías y su castigo encierra una amonestación que nadie puede despreciar con impunidad. Tal vez los hombres de hoy no tributen homenaje a dioses paganos, pero miles están adorando ante el altar de Satanás tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. El espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación ha asumido formas más refinadas y atrayentes que las que tenía en el tiempo. Cuando Ococías quiso consultar al dios de Kron. Ahora todo es más fino, ¿eh? La ciencia, el conocimiento, todo tapando para llevar a lo mismo. Cada día aumentan las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética y que en su lugar la superstición y la hechicería satánica cautivan muchos intelectos. Y así está siendo. Y ahora mirad qué nos pone aquí, que os va a recordar algo que presentamos en los temas sobre el Espíritu Santo. Hoy, los misterios del culto pagano han sido reemplazados por reuniones y sesiones secretas, por las obscuridades y los prodigios de los médiums espiritistas. Las revelaciones de estos médiums son recibidas con avidez por miles que se niegan a aceptar la luz comunicada por la palabra de Dios o por su espíritu. Los que creen en el espiritismo hablan tal vez con desprecio de los antiguos magos, pero el gran engañador se ríe triunfante mientras ceden a las artes que él practica en una forma diferente. Son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los médiums espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y otras religiones orientales. Cabe destacar y recordar que la ciencia cristiana fue el movimiento que hubo en los tiempos del Enaguay para decir que el Espíritu Santo no era la tercera persona de la divinidad y estaban plenamente vinculados al espiritismo. Démonos cuenta que cuando hacemos tanta incisión y tantas veces hablamos con detalle sobre el tema del Espíritu Santo, lo hacemos y mostramos precisamente ya en esos temas sobre el Espíritu Santo que este grupo, la ciencia cristiana, estaba tergiversando el mensaje cristiano auténtico y que había arrastrado a montones de gente y que aún siguen en vigencia porque siguen actuando. Y muchas personas que han caído en querer aceptar que la divinidad de tres es paganismo no quieren darse cuenta, digo, no quieren darse cuenta de que esa creencia ha vuelto a salir en estos tiempos gracias al poder de Satanás que intenta confundir una vez más al pueblo de Dios con falsas doctrinas que no llevan a la verdad. Y que, por tanto, si no llevan a la verdad de Dios, nos van a llevar al otro lado, aunque algunos ni se lo imaginan. Y ya veis con qué estaba vinculado. Misticismo de la teosofía y otras religiones orientales. Pues bien, a mí me sabe mal tener que decir estas cosas, pero la Iglesia Adventista del séptimo día está siendo tambaleada por estos movimientos de personas que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Y está haciendo que muchas personas se extravíen de la verdad y no se dan cuenta de que están sirviendo a Satanás haciendo esta labor. Están dividiendo al pueblo de Dios. Y lo están dividiendo llevando a un camino totalmente equivocado. Y si el Espíritu Santo es rechazado y no guía al pueblo de Dios, solo va a haber otro Espíritu que lo va a guiar y no es precisamente el de Dios. En fin, me sabe mal tener que decir estas cosas porque hay muchas personas que me aprecio y que sé que siguen queriendo creer en que la divinidad no son tres. Pero ojalá se den cuenta ya de una vez que esto no son historias y que si aceptan los escritos de Elena Huay como inspirados por Dios, tienen que aceptar que ella denuncia estas cosas. A partir de aquí que cada uno decida por sí mismo, pero que se dé cuenta y medite. Tarde o temprano tendrá que dar cuentas a Dios. Y lo que ha hecho para llevar el mensaje de verdad o no a los demás. En fin, haya cada uno con su conciencia y ante Dios. Los apóstoles de casi todas las formas de espiritismo aseveran tener el poder de curar. ¿Es verdad o no es verdad? ¿No hemos hablado de reikis y tantas otras cosas más? Todos curan. Atribuyen este poder a la electricidad, el magnetismo, los remedios que obran, dicen, por simpatía, entre comillas, o a fuerzas latentes en la mente humana. Y no son pocos, aún en esta era cristiana, los que se dirigen a tales curanderos en vez de confiar en el poder del Dios viviente y en la capacidad de médicos bien preparados. La madre que vela al lado de la cama de su niño enfermo exclama, nada puedo hacer ya. ¿No hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo? Se le habla de las curaciones admirables realizadas por algún clarividente o sanador magnético y le confía a su amado, colocándolo tan ciertamente en las manos de Satanás como si estuviese a su lado. En muchos casos la vida futura del niño queda dominada por un poder satánico que parece imposible quebrantar. Ya os dije que he conocido a alguna de estas personas. Y aún hay personas que quieren seguir apoyando Reikis y quieren seguir apoyando esas creencias satánicas, buscando justificaciones. Pues allá ellos, pero la palabra de Dios es muy clara. Dios tuvo motivos de desagrado en la impiedad de Ococías. ¿Qué había dejado de hacer el Señor para conquistar el corazón de Israel e inspirarle confianza en su poder? Durante siglos había dado a su pueblo pruebas de su bondad y amor sin iguales. Desde el principio le había demostrado que sus delicias son con los hijos de los hombres. Proverbios 8,31 Había sido un auxilio siempre presente para todos los que le buscaran con sinceridad. Sin embargo, en esa ocasión el rey de Israel al apartarse de Dios para solicitar ayuda al peor enemigo de su pueblo proclamó a los paganos que tenía más confianza en sus ídolos que en el Dios del cielo. Asimismo, le deshonran hoy hombres y mujeres cuando se apartan del manantial en mayúscula de fuerza y sabiduría para pedir ayuda o consejo a las potestades de las tinieblas. Si el acto de Ococías provocó la ira de Dios, ¿cómo considerará él a los que teniendo aún más luz deciden seguir una conducta similar? No hay excusa. Los que se entregan al sortilegio de Satanás pueden jactarse de haber recibido grandes beneficios, pero prueba esto que su conducta fue sabia o segura. ¿Qué representaría el que la vida fuese prolongada o que se obtuviesen ganancias temporales? ¿Puede haber al fin recompensación por haber despreciado la voluntad de Dios? Cualesquiera ganancias aparentes resultarían al fin en una pérdida irreparable. No podemos quebrantar con impunidad una sola barrera que Dios haya erigido para proteger a su pueblo del poder de Satanás. Una sola barrera. Si nosotros derribamos una sola barrera que nos parece bueno, esta no pinta mucho, es una barrera de nada, esto no es así. ya veis, si lo quebrantamos eso, a Dios muy buenas. El poder de Satanás va a entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!